El derbi es un show en el que las risas están aseguradas y es que el público es parte fundamental de este espectáculo de Tony Rodríguez, comandante Lara, Vicente Ruidos y Jesús Tapia. Recitaremos poemas de Becker, también hablaremos sobre la Iliada de Homero y terminaremos en un debate hablando sobre la situación de la falta de ñus en la sabana africana. Este espectáculo, el derbi, a bote pronto, es un espectáculo que vais a flipar porque este no es un espectáculo normal, amigos, aquí se canta, se baila, se le grita al árbitro aquí presente, árbitro cabrón, esto es muy bonito, esto es muy bonito, se desestresa uno, hay que venir. Es un espectáculo el cual cuatro grandes, cuatro cómicos ahí disfrutando con esa gente que va ahí de mía a reventarlo todo, lo vamos partidos, bueno, vamos a intentarlo no, pero la última vez nos desharon y todo porque metimos fuego al teatro. La cita será el próximo 3 de noviembre en el Teatro Las Lagunas. Los artistas solo han puesto una pega durante la promoción del evento. Vamos a intentar hacer lo mejor posible, vamos a intentar petarlo y lo tenemos fácil porque el que ha reducido el cartel, mira, nos ha dejado más gordos que como está, vamos a ver, malinte mierda de cartel que han hecho aquí, esperemos que nosotros no hagamos la misma mierda. Bromas aparte, organizan el área de juventud, la mega latina y el chiringuito el lotero. Es un espectáculo el cual está resultando y se está viendo por todo, por toda España, cada uno de los teatros y por supuesto vamos a tener también la magnífica oportunidad de poderlo disfrutar aquí. Como podéis ver, una rueda de prensa novedosa en el que las risas vuelven a estar aseguradas. Habrá dos pases, uno a las 9 de la noche y otro a las 11. Las entradas ya se pueden adquirir en venta anticipada por 15 euros y el día del espectáculo en taquilla por 18. Dos puntos de venta aquí en Las Lagunas, en Mesón la Nueva Carreta y en Estanco Alonso. En Fuengirola tenemos en Canal Ocio Rambo y en Torre Blanca tenemos chiringuito el lotero o bien a través de cadisentrada.com.